Aquí estamos en el Home Depot Abono Y llevamos este La máscara ya casi nadie la usa Compramos unas como esas Como estas palmas Para ponerle abono Ya las tenemos Pero las vamos a poner en un cajete más grande Para que crezcan Primero en el cajete para ver donde las vamos a plantar Están bien bonitos estas palmas No más que el abono El de palmas está más caro Esta por ejemplo son como las de nosotros Ya 120 costaron Pero la diferencia Miren esto Estas se ven grandes Ya están grandes Pero aquí hay una Estas Más porque están en un cajete más grande No sé si se puede apreciar A ver El precio Está 250 dólares 250 dólares Y están igual de grandes Simplemente que están en un cajete más grande Y el tronco está igual de grueso El tronco está igual de grueso Entonces Lo que hicimos fue que están un poco más pequeñas Pero nosotros las vamos a poner en unos cajetes más grandes Más grandes Para Para que crezcan Y así nos ahorramos dinero Aquí están estas Pero estas están más chiquitas Y aquí ya llevamos el abono Para poner las palmas Sabes que estaba buscando un naranjito Pero Pero los Pero ahí no hay Palmas Porque se nos quemaron las de nosotros Compramos como 6 6 palmas Pero grandes Ya las compramos nosotros grandes Grandonas Para arriba Esta palma Esta palma No sé si muchas sepan Esta exactamente esta Todas las que yo he mirado No se quemaron con el frío Es la única Yo tenía dos Dos grandonas Así como esta Grandonas Pero más grandísimas Una de Yaxén Una se la hicimos La pusimos por Yaxén Y la otra la pusimos por Ricardo Y crecieron enormes Pero se quemaron Ya están otra vez retoñando Pero Pero esta vez se quemaron Y estas Yo miré Que muchas Escuelas que las tenían Apartamentos Estas no se quemaron Y ahí luego se ve la diferencia De estas dos Pues es diferente Y ahí luego El esta Las hojitas Estas no tienen esquinas Estas sí Yo creo que estas no se quemaron Pero porque muchas personas Como de la ciudad Y así Las cubrieron de aquí Del tronco No de aquí O nada No las que yo vi En los apartamentos Nadie las cubrió Y no se quemaron Yo creo que porque esto Lo que tiene Como es como un Como una chamarra Y esta no Pero esas son gruesas Esas deberían de haber durado Estas son como de Ya ve las de la casa Estaban grandonas No hombre Las de nosotros Estaban como Venimos a comprar Palmas Ay las palmas Bien hermosas Esas no se quemaron Ahora Pero ya están bien grandotas Oh las otras Ándale esta de 3 Esta de 3 está bonita Se miran bonitas Así de 4 Pero yo pienso Que cuando crezcan Que se vayan a ser gruesas Como que No es que No sé Bueno nunca he visto De 4 Yo siempre he visto De 3 Eso tiene más Mira Mira como esta Ay güey Me piqué No manches Me acababas de decir Que tenía espinas Mira me piqué ¿Dónde está? Aquí Me piqué el dedo Bien feo La agarré A ver cuál otra Hombre Ya hasta me da miedo Agarrarlas Están bien bonitas Se miran bien bonitas Me piqué bien feo En la iglesia Pusieron de estas Y se ve bien bonito Se me hizo una bolita ¿Es que pienso? Vamos mirando Estas otras palmas Porque allá tenemos En la casa Ya habíamos comprado Dos Dos palmas De aquellas Pero donde las iba a poner A lo mejor cambiamos De Cambiamos de idea Mejor Compramos estas dos Y las ponemos allá Donde tenemos las otras Y las otras Las ponemos Enfrente de la casa Estas se ven como Se van Se mirarían mejor Allí donde tenemos Las otras Y cuestan lo mismo ¿Verdad? Sí Sí Cuestan lo mismo ¿Y lo grande ¿Aquí otra vez? Sí No, están igual De altas Es de la ola Sí A lo mejor Las puedes enderezar Ya puestas No Estaban No Las Tenemos Las de cajete Y las de las Sí Ayer vinieron a comprar Ese Que es Cactus Palmas O es Soil Pues cambiamos Según Veníamos Por las otras El otro tipo De palmas Y resultamos Con Con estas Palmas Estas Van a ir plantadas En la tierra A ver Enséñame Enséñame el color No 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 Queremos pintar La casa De este color Con blanco Pero estamos tratando De No 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 Pero Es una idea Mami Ya Es como más Como Baked Baked O algo Si Ya Yo digo que Está bien Ok Si Mami Mande Mico Mande Allá A donde Allá Si Si Está bien No So So What do you think Tengo las otras Opciones De colores Pero Ponerte Que A mi Me gustaron Esos dos Colores Yo creo Que Si Está Está Muy Bien Pero No Más Me Están Mandando A A Comprarla Y Luego No La Van A Pintar No Pues Hay que Hay que Pintarla Si Vamos A Pintarla Y Ese Color Me Gusta Para La Interior Para La Casa Si Para Dentro Esta Cinta Esta Cuesta 7 Dólar La Más Barata Esta Cuesta 7 Dólar La Más Barata 6 90 Y Algo Y Luego Hay Uno Le Da No Se Viene La Pasa Aquí La 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 Única La Única Papi Que Es 30 La Única Porque Luego En 35 Y 11 Dólar 10 97 Son Las Más Baratas Que Pude Ya Ricardo Tratando De Convencer A Papi Para Que Compre Algo Tenemos Una Cinta Bueno Y Yo Tratando De Convencerlos Ustedes Con La Pintura De La Casa Y Se Regresaba Y Daba Mucho Teníamos Tres Cintas Una Cinta Era María Que Esa Le Dabas Boom Se Te Venía Y Hasta La Dejabas Y Se Te Rodaba Otra Otra Era Una Verde Y La Dejamos En El O Allá Cuando Estábamos Agarrando Flavio Saben Que Ya Vimos Bastante Gente Que No Traen La Mascarilla Ya Vimos Mucha Gente Porque Ya Es Como Que El Que Quiera Usarla Y El Que Quiera Usarla Ya Como No Me Estamos Para Y Nos Vimos Que Dice Es Que Es Vamos Buscando El Role Para Pintar La Casa Pero Vamos A Llevar Más Para Francisco Para Yeltsene Para Para Mí A Mí A Mí Tenemos A Mí A Mí A Mí A Mí Mí Este Papi Ay Pero Los Roles Los Roles De Canela Yo Quiero Un Roles De Canela Mí 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 Dáselo Francisco Dáselo Francisco Dale Tengo Mi Bebé Tengo Mi Bebé Tú Vas A Pintar También No Ponlo Para Para Que Te Regañen Y Para Para Atrás Eso Está Padre No Tengo Que Subir A La Escalera Ajá Pero Papi Sabe Que Va Más Alto Verdad Si Pero No Eso Está Bien Hay Que Llevarnos Ese Pero Está Bien Está Bien Porque Ni Que Nomás Una Vayamos A Pintar La Casa No Hace Muchas Veces Este Mami Este Es El Color Que Agarramos Para Pintar La Casa De Afuera Con Blanco Y El Blanco Me Voy A Llevar Un De Llevar 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 Pinto Dos Ah Si Para Pintar Todo Lo Blanco De acuerdo Ricardo No Te Enojes Ricardo Calmadito Yo No Me Enojo ¿Ves? Tu Papá No Se Enoja A Ver Cuando La Voy A Grabar Cuando Estás Enojo Yo No Me Enojo Yo No Me Enojo Soy Muy Paso La Paz La Paz La Paz La Camelia Y La Música De Los Ángeles Y Paz 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 Gracias por ver el video.